Y pues bueno, el primer artefacto alienígena lo encontraríamos en la anterior base de sombra o de espectro Y es que te acuerdas, si no, está justamente arriba de metrópoli mercantil y abajo de muelles mugrientos Y sería esta zona donde están estos dos como charcos o pozos Y sería justamente en el de arriba, no en el de abajo, sino en este, el chiquito Y al lado de esta antena lo estaríamos encontrando el artefacto y solo tienes que pasar por él, no tienes que interactuar Que eso es bueno porque evita que te maten de sorpresa Y así tendríamos el primero Y pues bueno, el segundo artefacto estaría abajo a la derecha de complejo corriente Y a la izquierda de muelles mugrientos, también está al lado de una de las antenas Y también al lado de la gasolinería Por lo que sería esta ubicación donde estaría nuestro siguiente artefacto alienígena Y está justamente debajo del tercer puente o el primero, depende de donde vengas Pero si vienes con un carro incluso lo podrías agarrar rápido y te vas Y ahí tendríamos el segundo artefacto alienígena Te recuerdo que cada semana estarán cambiando las ubicaciones Así que activa la campanita para ser el primero en saber dónde están las nuevas ubicaciones Y evitarte de problemas de que luego se junte la gente y no puedas ni agarrar ninguno Pero bueno, la siguiente ubicación sería encima de esta antena Hay que tener cuidado porque aquí se supone que hay estos guardias que te disparan Y pues justamente arriba de esto estaría el artefacto alienígena Solo lo tomamos y tendríamos ya nuestros cuatro artefactos Que recuerda, cada uno te está dando cuatro Así que que no se te olvide Y la ubicación exacta en el mapa sería esta Al lado de Costa Creyente Y abajo a la izquierda de Castillo Coral También hasta arriba a la izquierda de Ceto Sagrado El siguiente artefacto estaría al lado, arriba de Parque Placentero Y sería en esta zona Abajito, abajito de la torre Y sería en esta casa que aparece acá también al lado del puente Y al lado abajo de Acantilados Arenosos Una vez estés en esta casa te vas a ir a la parte donde está la escalera Esta pues que va al segundo piso Y tendrías que ir a la parte de abajo Y aquí estaría el artefacto Y pues bueno, la última ubicación está al lado de la Hidro 16 Al lado izquierdo de Campo Calígine Y al lado derecho de Pantano Pegajoso E igualmente al lado izquierdo de Alberca Sadormecida Y sería esta zona de acá Ven que hay dos islitas, pues la más chiquita es La que tiene como un puente también De ahí lo que van a hacer es caer en la casa de la izquierda Y aquí estaría el artefacto alienígena Así que bueno, eso sería todo por este video Espero les haya servido y nos vemos